Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Yas. Y si usted quiere saber qué le deparan los astros, si puede o no salir hoy de casa, vean lo que tiene Amira para ustedes. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro día. Bienvenidos también a los horóscopos de Amira. Y bueno, pues gracias a Dios que es viernes. Y hoy también hay una cosa importante astrológica que es Mercurio, que está en movimiento retrógrado, que a veces entretiene las cosas. Bueno, regresa Libra y esto influye en que tengamos paciencia. Si tenemos un proyecto que no hemos hecho, bueno, pues va a llevar un poquito de tiempo, pero se va a hacer. ¿Y qué le espera a Aries, que es el que inicia? Puro trabajo Aries, a pesar de que es viernes, qué barbaridad. Pero bueno, las cosas que has llevado a cabo, que has sembrado y que te has esforzado por ellas, bueno, pues dales tiempo a que te den los frutos que tú has estado esperando en mucho tiempo. Creo que no falta tanto y han ido mejorando las cosas para ti, a pesar de todo. Y para Tauro, bueno, pues todavía está la luna en tu signo el día de hoy. Hay un poquito de desacuerdos familiares que debes de llevar, pues digamos, con el diálogo, con la comunicación. Podrías resolverlos y no permitir que te rebasen y que tú a veces digas cosas que no quisiste decir y ya las dijiste. Entonces, bueno, ese es un mensaje para ti. Y para Géminis, la generosidad. Un corazón generoso es un corazón que brinda siempre amor, alegría, lo que pueda. Es un día de servicio para ti y pues lleva lo mejor de ti, entrégalo y dale. Porque realmente eso te va a dar siempre, pues un estado de felicidad. Y para Cáncer, el patrimonio. Quizá tú te veas a este día, pues como los que tengan necesidades de cambio de casa, los que tengan necesidades también de firmar algún contrato de compra-venta, una renta. Bueno, es un día positivo para realizar esto especialmente para Cáncer. Y cuida tu patrimonio, que de hecho tú eres uno de los signos que son ahorrativos. Y pues no está mal, está bien que lo hagas y el día de hoy es favorable. Y para Leo, evita las alucinaciones, porque a veces uno se imagina, por las ilusiones que los tenemos todos, ¿no? Algo mejor de lo que puede haber. Puede ser que tú sientas una mayor promesa que lo que realmente puede venir. Yo lo que te digo, bueno, ser realista el día de hoy, ese es el mensaje. El realismo, pues uno puede ser un poco más seco, pero de alguna manera nos da una esperanza más concreta. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a los virgos, a estos signos de la Virgen, es el prodigio. Fíjate, hoy puede ser que las cosas impensadas que tú no creías que iban a ocurrir, hoy ocurran. Es un día viernes, es un día también como para descansar y como para tener, pues, una mejor relación con los demás también. Y para Scorpio, le sale el emperador y esto quiere decir que es una toma de decisiones. Y también es posible que tengas que hablar con alguna persona importante y que lleves a cabo esta plática y me parece que es positiva. Y para Sagitario, es un empeño en lo que tienes que hacer. Puede ser que caigas en obsesión porque ya te prometiste conseguir algo y ya hay que lograrlo. Y entonces vas a persistir un poquito más de la cuenta. Es como el mensaje del ave, emencia. Eso es bien importante para ti. Y para Capricornio, es la constricción. Es muy posible, te sientas un poquito contraído en tus emociones, en las cosas que has hecho, pues, no te parezcan bien. Date paciencia. Primero se tiene uno que tener paciencia a sí mismo y luego a los demás y a lo que hace. Y bueno, Acuario, Acuario es un signo que puede tener el día de hoy, pues, muchas promesas, muchas cosas también que puede ser el triunfo. Tienes que tomar las riendas de todas las cosas y hay que llevarlas a cabo porque creo que así es la manera en que te vas a dirigir mejor hacia la vida. Y para Pisces, la domesticidad, tienes que moverte de poco en poco y hacer las cosas como las debes de hacer. Entonces, fíjate, dejarte llevar hasta cierto punto, pues, tener un carácter que se preste a todo lo que uno quiere. Así, docilito. Dicen calladito, te ves más bonito. Pero bueno, esto fue todo el día de hoy. Pues, que tengan un fin de semana maravilloso. Amira, de corazón a corazón. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.